La misma palabra salud, dinero y amor, ayuda, dinero y amor, aplica en diferentes formes a la canción Te Quiero Moreno, de José Serrano, en particular la frase Te Quiero Como Se Quiere al Dinero, es que te amo de la forma como labagsgestión, amor Action Mólica. Te quiero, Morena, te quiero, como se quiere a la gloria, como se quiere a la gloria, como se quiere a la gloria, te quiero.